Los chismes sobre la relación de Andrea Valdir y Felipe Zaruma no se han hecho esperar. Los creadores de contenido no han aparecido juntos y eso está muy raro, porque subían fotos y videos hasta en el baño. Por eso hay chismes sobre una posible crisis. Además, hubo una serie de señales que algunos consideraron pistas de una posible separación. Una de esas fue que Andrea dejó de usar su anillo de bodas, pero ella misma aclaró que ya no le quedaba porque había logrado bajar de peso. Aún así, sus seguidores no satisfechos siguieron con el rumor de la ruptura. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y otra pista fue que Andrea pasó en Medellín el Día del Amor y la Amistad, pero esta vez publicó una historia de una videollamada con Zaruma, quien estaba acompañado de la hija mayor de Andrea. Así que lamento decirles que por ahora no hay señales de una ruptura amorosa. Al parecer esta historia de amor sigue en pie. Dejen tanto chisme. Tú no has visto nada. ¿Qué piensas de esta pareja?